en este vídeo te traemos una review acerca de elixir games es un launcher de videojuegos blockchain muy parecido a steam pero en esta ocasión únicamente con juegos blockchain ya hemos estado hablando anteriormente sobre este proyecto y en esta ocasión nos gustaría destacar que somos partners de este proyectazo junto a muchos otros creadores de contenido aquí lo tenemos satoshi factory en la opción de partners antes de nada te animo a que te dejes un buen like y te suscribas si te gusta la información que vas a ver en este vídeo estamos subiendo entre uno y dos vídeos diarios tenemos muchísimas oportunidades en el canal te animo a que le des un vistazo porque tenemos muchos proyectos para ganar cripto monedas en éste y también videojuegos y play to earth además también tienes nuestro canal y grupo de telegram todo abajo en la descripción del vídeo en los cuales vamos compartiendo oportunidades antes de realizar los vídeos y también damos soporte a todas las plataformas que seguimos desde satoshi factory y bien de qué se trata esto de elixir games básicamente como hemos dicho es un cripto steam desde el cual vamos a poder descargar todo tipo de juegos de todo tipo de temáticas distintas de forma segura el tema de la seguridad es algo muy importante con lo cual debemos tener mucho sentido común y no ir instalando todo tipo de ejecutables de distintos juegos y demás en este caso mola mucho porque todo lo que hay dentro de la plataforma de elixir ha pasado una serie de verificaciones muy altas en cuanto a seguridad y en cuanto a fiabilidad por lo tanto únicamente descargaremos este instalador es 100% fiable lo tenemos aquí arriba en el menú superior le damos a descargar lo guardamos y lo ejecutamos en mi caso ya lo tengo instalado y a continuación debes crear una cuenta con tu correo electrónico o con cualquiera de las redes sociales que nos está indicando una vez inicies sesión en la pestaña de home tenemos aquí un montón de juegos disponibles otros que vendrán próximamente y otros que están en fase beta los que están en fase de beta se pueden jugar siempre que tengas un código que te vamos a dejar abajo en la descripción del vídeo este código durará unos días tenemos código para el papa superstars es un juego muy al estilo de mario kart lo vamos a ver a continuación y también para no way back estos dos juegos son espectaculares aunque tenemos muchas otras opciones que puedes empezar a testear de forma completamente gratis como por ejemplo tenemos aquí el light night el cual ya hemos hecho vídeos anteriormente jugabas en la red de bitcoin en la red del lightning network y ganaba satoshis únicamente por jugar por ganar y por divertirte actualmente este juego sigue operativo pero está en la red de solana ahora veremos el tema de las redes ya que podemos conectar nuestra billetera de metamask de phantom o de cualquier otra red que esté disponible para llevarnos tanto las recompensas que vayamos ganando como los nts que ya tengamos en nuestra posesión o también que vayamos ganando dentro de los propios juegos para acceder a esta opción de las wallets tan sólo debemos pulsar sobre mi cuenta y aquí dentro tenemos todas las redes disponibles como puedes ver tenemos solana bnb ethereum polygon avalanche inmutable x y próximamente también nos indican que tendremos near protocol y wax la red de wax que hemos estado también hablando muchísimo acerca de distintos proyectos de esta red pues bien si por ejemplo queremos vincular cualquiera de ellas tan sólo deberíamos darle a connect now a continuación debemos iniciar sesión en la propia elixir pero desde el navegador y en esta opción es donde ya podemos seleccionarlas para iniciar ya sea por ejemplo la de bnb si la seleccionamos nos pide metamask o wallet connect tan sólo seleccionaríamos metamask o wallet connect le daríamos a aceptar desde el propio metamask y listo automáticamente quedarían vinculadas la cuenta de elixir con nuestro metamask y de esta forma todos los activos que tengamos o que vayamos ganando automáticamente los tendremos en nuestra posesión en nuestra wallet de metamask al igual con la billetera de solana o con cualquier otra de las redes que tenemos disponibles dentro de elixir games y bien si volvemos a la opción de juegos aquí tenemos la segunda pestaña de games vamos a mostrar cómo empezar a jugar a no way back por ejemplo aunque puedes empezar a jugar a todos los que tengas ya disponibles y empezar a testearlos y decirme abajo en los comentarios qué te parece y también suscribirte porque en los próximos días vamos a subir más vídeos acerca de nuevos proyectos que vayan saliendo de elixir si no quieres perderte los ya sabes suscríbete déjate un like y activa la campana de notificaciones así que nada vamos a ir directamente a probar el no way back para ello tan sólo le daremos a play beta en mi caso ya lo tengo instalado pero en tu caso únicamente deberás instalarlo desde el propio elixir desde la propia lanzadera le damos a play beta y en unos instantes estaremos dentro y empezando a jugar recuerda que necesitas el código que tienes abajo en la descripción del vídeo con este código puedes entrar durante unos cuantos días para poder testearlo y empezar a ver cómo funciona este juegazo y bien ya nos ha iniciado y ahora lo que vamos a hacer es darle a unirse recuerda que estamos en fase beta por lo tanto vamos a crear una sala únicamente para empezar a testearlo vamos a ponerle test directamente y le daremos como anfitrión bien ya estamos dentro y podemos saltar podemos ir con nuestro skate navegando y explorando un poco el mapa la verdad es que los gráficos son brutales tenemos diferentes armas podemos ir consiguiendo las por ahí un bate la verdad es que mola bastante el otro día estuve jugando en un torneo un torneo que hicieron para la comunidad y la verdad es que brutalísima los gráficos son muy muy guays especialmente cuando hay gente es muy divertido porque te puedes picar bastante hay gente que es muy pro la verdad es que sí yo no soy tan tan bueno aunque este va muy en la línea de el light night la verdad es que es súper parecido pero cambian los personajes y cambian bastantes cosas pero se nota que han sacado mucho de él como la evolución y a este juego de light night sí que me estuve viciando bastante que bueno de hecho se puede seguir jugando porque puedes seguir practicando y demás pero en esta ocasión creo que este merece bastante más la pena ya que es como la evolución y es un poco la novedad no tenemos un bazooka vamos a coger el bazooka imagínate todo lleno de gente y todos matándonos unos a otros aquí dentro es brutalísimo y sobre todo lo que te decía antes también la calidad que no es un típico click to earn sino que realmente te vas a divertir jugando porque la jugabilidad y es divertido sobre todo que es lo que buscamos en un juego en los próximos torneos que realicen la comunidad de elixir nos vamos a estar notificando a través de nuestra comunidad también de nuestras redes sociales de nuestro canal de youtube y demás para participar intentaremos llevarnos los premios porque pues dan bastantes premios en metálico que merece la pena bastante así que nada te animo también a que te dejes comentarios y que te parece este juego abajo en la descripción y también que lo empieces a probar porque durante unos días tienes el código que lo tendrás abajo y podrás cacharrear lo tal y como estoy haciendo sin ningún tipo de problema también en nuestro canal y grupo de telegram voy a ver si alguien más se anima podemos montar una sala y hacer una partida todos juntos para testearlo de forma más divertida no no únicamente una persona aquí sola sino que poder jugar unos cuantos más así que te animo a que te unas también lo tienes abajo en la descripción del vídeo y bien de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta review si tienes cualquier tipo de sugerencia o te gustaría que habláramos sobre cualquier parte específica por favor hazmelo saber abajo en la caja de comentarios y en los próximos días haremos un vídeo específico y también resolveremos todo tipo de dudas etcétera también te animo a que te dejes un like te suscribas y actives la campana de notificaciones ya que somos partners de este proyecto como te hemos mostrado y vamos a estar compartiendo mucha más información sobre las novedades que consideremos que merecen la pena habrá muchos sorteos muchos play to earn interesantes y un nada espero que te haya gustado el vídeo si es así como siempre te agradezco que te dejes un super like que te suscribas y actives la campana de notificaciones algo tan sencillo para ti es súper grande para nosotros nos vas a ayudar muchísimo y también espero que tengas un excelente día muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao